Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal y antes de empezar os traigo las mejores ofertas de InstaGaming Donde ya se puede hacer, por así decirlo, la pre-reserva de MotoGP24 que sale exactamente dentro de un mes y un día Si señoras y señores, MotoGP24 ya está prácticamente a la vuelta de la esquina Y es que lo tenemos en InstaGaming en el primer enlace de la descripción por tan solo 37,99 No solo para PC, también para Play 4, también para Play 5 También para Nintendo Switch, también para Xbox One y también para Xbox Series X y S 37,99 Yo que tú ya le daba aquí al botoncito de recibir un email en cuanto se abran las reservas Porque lo va a petar este MotoGP24 Que pinta tiene lo de la transferencia de pilotos para poder hacer muchas temporadas Y ninguna que sea igual contra la IA Que ojo, gran novedad, la IA también será penalizada en el MotoGP24 si comete alguna infracción Sin más dilación, ya sabéis como siempre, enlace a la descripción MotoGP24 está ya a la vuelta de la esquina Y si no eres de motos, pues tienes un montón de ofertas de todo tipo de juegos Señoras y señores, si eres de Playstation, también enlace a la descripción Tarjetitas de Playstation 50 euros por 45 pavos Te ahorras 5 euritos de compra 5 euritos que te lo agradecerá tu bolsillito Sin más dilación Que comience la acción Saludos a todos chicos Se ha quedado buena tarde Ya por fin viene el buen tiempo Y ya vamos a continuar la serie de Martinator Donde vamos a intentar hacerlo campeón del mundo Donde hoy tenemos dos batallas muy épicas Una de ellas va a ser en las Américas Y otra en el Gran Premio de Jerez Y probablemente esté Mar Marquez ahí Dando batalla junto con el resto de Ducati Sin más dilación, ya sabéis como siempre Like gas a fondo que es gratis Activo la campanita como dice el bueno de Valentino Rossi Para no perder absolutamente nada Tanto real como virtual Aquí en el canal de las motos Y pasadlo por la descripción aquí abajo Que tenéis todas mis redes sociales Aparte los enlaces de InstaGaming Para pillaros el MotoGP24 Que ya queda un mes Para que salga Sin más dilación Que comience la acción Ahora sí que sí Haga gas y a fuego Vamos al lío Abriendo el MotoGP Vamos allá Todo listo y preparado Para este MotoGP24 mod Temporada 2024 Con Martinator Que tiene una pinta Espectacular Vamos allá Ahí estamos Todo listo y preparado Muy buena Jona Graal Tenemos a Manuel A CurroRC Y al bueno de Jesús Que ha hecho la pole position Un saludito a todo el chat Gente que tal estáis Bueno cargando el MotoGP Vamos al lío Que tenemos por aquí Un jugador Modo campeonato Cargar partida Y así está Ahora mismo la cosa A 27 puntos de Francesco Barnadia Pero es que del segundo al quinto Estamos todos en 7 puntos Con un Zarco aquí metido En medio de la pelea Con la Onda Castrol Empatado a punto Con Martinator Así que vamos a intentar Ir a por Francesco Barnadia Y vamos al lío Como siempre Máxima dificultad Extrema experiencia de juego Full simulación Sin rewind Sin reinicios Y como siempre 100% de dificultad O 120 Depende del circuito Vamos al lío Let's go América nos espera Vamos por la sprint Leak sprint a fondo Vamos a ver Quien se lleva la gata de agua En ese circuito Tan bacheado Muy bien Jona Muy bien Gracias por preguntar La familia Todo bien Mañana Le toca Las primeras vacunas Así que espero Que mañana salga Todo bien Que no tiene por qué Salir mal La verdad Todo bien Mañana Le ponemos La primera vacuna A Max Una de sus primeras Vacunas más importantes Y todo bien La verdad Chloe Cada día más grande Más traviesa Cada vez hace más trastadas Como en los niños Bueno pues ya hemos ajustado la moto Vamos al lío ¿No gente? Hagase a fuego Voy a hacer un último Vale Último Vistazo Desde la pole Martín Vanaya Márquez Primera fila Segunda fila La bestia Binder Bechequi Vamos a abrir Gente Todo listo y preparado ¡Sí! Un fuerte link En gas a fondo Va a dar Comienza la sprint El semáforo Que no se apaga nunca Coño Buena salida De la bestia Y de Binder Peco aquí Bueno, 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 bueno Demasiado por dentro Binder al suelo Binder crash Enea, venea y ornea Primera posición Se mete Peco Se cuela la bestia Y va Al volver a trayectoria Me lo he comido entero Se cuela la bestia Adentro Martín Me golpea Peco por detrás Tras, tras Sandwich Peco la mierda Y yo me quedo Engachado en el piano Pierdo cinco posiciones Toma ya Estamos quintos Con Diñal Antonio Con Becheki Con Mar Márquez Adentro Martín Adentro Martín Dos por uno Me llevo a Miller En el blofas Aguanta Miller Viene Marta Mira el remufo Ducati Power Potencia Perfecta la jugada Vamos a por Enea Pedra Costa Octavo Atención al tiburón Ahora llegamos A mi peor sector Hay que aguantar Como sea la posición Marquez finalmente Se ha colado Y no ha podido Con Miller Ha aguantado Miller La tercera posición Ahora yo tengo que aguantar A Miller Ahora también No me tiro el piano De milagro Aguanta 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 He puesto El covecho Sin querer No quería La bestia A un segundito Vamos a ver Vamos a ver Si comete errores En esta vuelta Como en la vuelta anterior Que se ha colado dos veces Y podemos Pillar a la bestia Sandwich de de lobos Vamos a primer Bueno segundo Bueno No El bache Mierda Mierda Me van a penalizar Demasiado Demasiado Que he salvado el susto El piano Y el bache Casi todo a la vez Se ha colado un poco En él Ha perdido tiempo Nosotros hemos ganado Un poco también De tiempo Mientras ha salvado La caída Y el bache Pero no sé Si va a ser suficiente Que de una vuelta No me da el tiempo A pillarlo No va a dar tiempo A pillarlo Me queda un tierra de nadie A un segundo Desde delante Y a un segundo Desde detrás A ver si se cuela ahí No No se cuela El que se va a colar Soy yo Ah pues no Entro 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 Entra de milagro Se ha comido el piano ahí Yo no Me va a fallar No me va a faltar nada Tío Me va a faltar muy poquito Una vuelta más tal vez Aquí llega el mejor sector De la IA Me mete tres décimas En esa curva larga Es increíble Lo que gira Y acelera La IA 59-6 Vuelta rápida Última vuelta Y que se va al suelo Por poco se cae Le ha picado un trayazo La moto increíble No se ha caído De mi lado A ver si tiene otro sustito Así Le puedo echar el guante Vamos Métela aquí Yo ya no me puedo colar más Voy al límite Y esta segunda posición Me viene bastante bien El piano me tira Me la he jugado bastante En ese piano Me ha metido otra línea Pero ya estoy al rebufo La bestia ha cometido Un grave error ahí La bestia ha cometido Un grave error ahí Se cae Se cae Bechequi Block pass Más que un block pass Ha sido un quítate O te quitas O te quito Voy al límite Detrás del límite Uno más y palmo Por aquí aseguramos Intento hacer La máxima ventaja posible En esta frenada Ocho décimas Uno punto dos Ha perdido muchísimo En ella Se ha colado algo De seis siete décimas A uno punto dos Prácticamente Ahora hay que mantener Esa ventaja De un segundo Que le he metido ahí Hay que mantener Esa ventaja aquí Que es mi peor sector Aquí me va a recortar Medio segundo fácil En el último sector Uno punto dos Cero nueve Me quita tres décimas Aquí como siempre Vamos a ver cuánto Me quita aquí Dos décimas más Medio segundo Ya he perdido Última curva Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Sí! Ahí estamos Martinator Victoria en la sprint ¡Sí! Sí, sí, sí Martinator Ya está aquí Uno cincuenta y nueve Seis Ha habido Tornas como panes El primero en caer Ha sido Binder Vamos a ver si lo pillo Aquí está Pratt ¡Wow! Le ha dado Peco Peco ha tirado a Binder La moto de Binder Se ha quedado en mitad Se la come Fabio Rins Rins Mir Uf Augusto Fernández Madre mía Bastianini Le ha quedado segundo Pero hay una moto Que sigue dando Vortuletas Miguel Ángel Oliveira Se ha comido Aquí la moto Augusto Fernández También La moto de Augusto Que ha rebotado Uf La de Joan Mir Ya ni te cuento Qué locura La moto de Joan Mir Madre mía Se la come Morbidelli La moto de Joan Mir Que ha dado Media Media cuesta abajo Dando vortuletas ¿Sabes? Tremendo accidente Bueno pues hemos recortado Bastantes puntos ¿Eh? Marc A 14 Martín A 15 Becheque A 23 Enea A 24 Zarco A 26 Mabrig A 26 Mir A 36 Fabio A 36 Esto se pone calentito Amigos Se pone calentito Vienen los cocos Vienen mal mal Que Jorge Martina Por Vanaya Nos podemos poner líderes En la siguiente carrera Vamos a intentarlo ¿No? Pero antes de celebrarlo Dedico esta victoria A todo aquel que ha dejado Un fuerte Link Que gasa fondo Te la dedico a ti Vamos ¡Sí! Vamos Victoria de Martín Aitor Amigos ¿Cuándo estará la beta De MotoGP 24? Yo sinceramente Creo Que va a estar O a final De esa semana Jueves o viernes O Principio De la semana Que viene O mitad De la semana Que viene Estimo Ese rango De aquí A una semana Más Menos Sí Es lo que Creo Ahora No soy Un trabajador De Milestone No Nunca he trabajado Para Milestone Y No sé cuándo Lo van a hacer Igual Los planes De Milestone Son otros Pero vamos Visto lo visto En el pasado Más o menos Los tiempos ¿No? Un mes arriba Un mes abajo Tres semanas arriba Tres semanas abajo Antes de la fecha De enlacamiento Es cuando suele Milestone Mover un poco El avispero Y empezar a repartir Betas y demás O sea Yo la espero Esta semana O la semana que viene Y si no Pues no pasa nada Tenemos el MotoGP24 Mod Que es uno Yo diría que Es uno de los Dos O tres Mejores Mod 2024 Siguiendo en el juego Anterior ¿No? Que se ha hecho jamás Porque han habido Varias colaboraciones De varios Modders No solo el Biker Gaming Que el Biker Gaming Simplemente ha hecho Lo básico De actualizarlo El 2024 Y Ha habido un montón De gente Que Han hecho Uno la prima Prama El otro ha hecho La Aprilia El otro ha hecho No sé qué ¿Sabes? Ha habido un montón De gente Que ha hecho Un montón De De pilotos De la parrilla Y Es muy top Este mod Tan top Que Ya te digo Que el MotoGP24 Va a ser Igual O un pelín Mejor que esto Evidentemente Este No tiene las novedades Del nuevo Que son muchas Y muy importantes Mala salida Mala salida He aguantado bien Por fuera Dentro Mar primero Martín segundo Se viene Batalla épica Los dos españoles Por delante De Peco Me tira Peco Uy Ha faltado Poquísimo Salva la salva La salva La salva La salva La salva La salva Uff A punto de ir Al suelo Me ha pillado Justo Después del toque De Peco Cambiar la electrónica Mientras que Hacía el cambio De electrónica Un patch En el cambio De dirección Y casi muero Venga Pasa tú Madre mía Esto es Ducatilandia Cuatro Ducatis En las cuatro Primeras posiciones Y hay como Seis Ducatis En el top 10 Un poco Lungo Vamos Martínez La formal Márquez Se viene El hachazo Hachazo De Martí Madre mía Ha frenado Tardísimo Menudo adelantamiento Como ha soltado Los frenos Martínez Se viene Batalla épica Martín Contra Márquez Seguido De Peco Varnay El campeón Ojo El mato Ojo Épica Batalla Mar por dentro Martín Ahora Los dos En paralelo Peco Sería Guay Madre mía Espectacular Me ha pasado Uno por cada lado Toma Por fuera Peco Por fuera Peco De locos Ese adelantamiento Que acabamos De realizar Vamos al rebufo Madre mía Madre mía Como ha empezado La vuelta Uno Ven para creer De locos Cuidado 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 la curva Uno Con esa subidita Con bache Se la carga el diablo Van mirando para atrás Controlando el percal Estamos en territorio Márquez Aquí Márquez ha ganado Diez veces me parece Diez victorias Tiene marca Se cuela ahí Pasa Martín Me la va a devolver Marca ahora Seguro Se tira Se tira Le veo la intención Se tira La cito La cito Tiene marca El sitio bueno Le dejo Le hago en el piano Los carga el diablo Se queda un poco peco Se está quedando peco Madre mía Mira me he colado Y por no dar la marca Casi me voy al suelo Me pilla peco ahora Rebufito Rebufito Potencia La gp24 Se folla La gp23 Pero vamos Hasta en los videojuegos No solo en la vida real Hasta en los videojuegos La gp24 Se cepilla La gp23 En recta Aunque viene Márquez Tirando de pilotaje Y de casta Bueno intenta ahí Márquez Se mete ahora por dentro Se mete Se mete Se mete Se mete Cuando Márquez tira Al interior Lo mejor que puedes hacer Es Dejarlo pasar Como hizo Martín En la sprint de Portimao Levantas la moto Lo dejas pasar Y si Eres un poco listo Y te la ves venir Pues Le haces el lacito Como el que le hizo Peco a Martín Pero no me dio bien Y tiró Que diga Peco a A Márquez También el Portimao Bueno Peco dando por saco Cuidado que viene el campeón Cuidado que viene el campeón Pero Martín Es mucho Martín Es demasiado explosivo Es demasiado rápido Una vuelta Martín Martín se saca De la chistera Dos décimas En un sector Y te pilla Márquez Vámonos Márquez Se cuela Comete un error Se tocan Adelón con pierna Un lacito aquí Adentro Que bien Le he visto Mark Como ha levantado La mano a Mark Sustrito en el piano Atención Llega Peco Mamma mía Como está quedando esto Tres Ducatis En la batalla Por el liderato De MotoGP Ese Edgar No puede No puede No puede Mark Ni a rebufo No puede Mark No puede Con la GP24 A rebufo Se ha defendido De la GP24 De Peco Pero Peco No pillaba a rebufo Pero he visto El poderío De la GP24 Hasta en los videojuegos Es mejor Más rápida En recta Más aerodinámica Más trabajada Más nueva Y más actualizada Evidentemente En ese aspecto Me mete esa décima y media En recta Que La GP23 Como no se lo haya preparado Demasiado bien Un rebufo demasiado bueno Poco tiene que hacer La GP23 En la recta En comparación A la GP24 Bueno Empieza Empieza la batalla La batalla Cuarta vuelta Porque llevamos Tres vueltas De Aupa Se mete Peco Con todo Adelantamiento De 10 De Peco Pasamos a Peco En la 1 Gran frenada De Martín Por el sitio En la 1 Siempre Hay Peco Dillán Antonio Más metros Se queda Totalmente Descolgado Ha habido Una bandera Venido 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 Marge con todo Paralelo Se tocan Dios Aguanta el campeón Por fuera Como ha aguantado Marge Como ha aguantado Marge Por el exterior Espectacular Si Bueno En general Cristian Si te fijas En la comparativa Es un poquito Un poquito De aquí Un poquito De allá Un poquito En el aero frontal En el aero body En el aero trasero Un poquito Un poquito Un poquito Pues hace que te de eso Una décima más O décima y media Vale Es la hora Es la hora Del Martín Attack Potencia El 3 Vamos con todo Martín Peco también Mar también Aguanta Peco Hemos perdido Mucho Última vuelta Se la va a llevar Marge ¿Eh? Como no pase algo Pasamos a Peco Vanaya De milagro Porque él se ha colado Y ha cruzado La trayectoria Que casi me lo comía Me he visto obligado A tirar detrás El limit ahí Para no chocarme Con él No Peco No me jodas Si me joden No llegamos a Marge No Peco Y Martín Al suelo Coge la moto Puto piano La bajada Tío Lo sabía He pisado ese piano En la bajada Todas las vueltas Tío Todas las vueltas En todas las vueltas He pisado ese piano Tío Ojo Este grupo Lucha por la tercera posición Pero no llego No llego No llego No llego No llego Bueno Pues esto Después de una caída Ni tan mal Se la lleva Márquez Al final Finalmente Dígan Antonio Segundo Villanes Tercero Está justo Delante mía Una vuelta más Y podría luchar Por el podio Pero bueno Se acabó la carrera Vamos a puntuar Sextos Si Becheki Me deja Y Alex Márquez Ahí viene Becheki Con todo Becheki Con todo Se la devuelvo Adentro Martín Hay que tapar Hay que tapar Pues mal Márquez Nuevo líder Del campeonato Que pena Que pena Tíos Porque poquito Con lo bien Que estaba quedando La batalla Bueno Caída en la última vuelta Vamos a ver repetidas Las tortas como panes Que han habido varias Han habido varias tortas Como panes La que he salvado aquí Estaba en el suelo Mira, mira, mira En el suelo estaba Mira como se ha meñado la moto En el suelo estaba Que salvada Que salvadoncio Bueno, vamos a ver Las tortas Que han tenido que haber Unas cuantas A ver que hay por aquí Estamos con Becheki Noveno Mitad de grupo De grupo Vamos a ver En el momento Todo el grupo Cierra Luego ya no se ha caído Nadie Me olvidé El listado último Como de costumbre Cierra el grupo La primera vuelta La segunda vuelta Ha tenido que venir Bandera amarilla Segunda o tercera vuelta Ha tenido que venir Alguna bandera amarilla De momento No veo Que aquí Piñe nadie Vamos a ver Quién anda por aquí La verdad es que Ha sido Una carrera muy guapa Muy épica Muy batallada Y el final Ha sido dramático Ha tenido esta carrera De todo Esta carrera Ha tenido de todo Ojo Aquí se vienen tortas Madre mía Zarco ahí Recto con todo Nadie se ha caído Todavía En el inicio De la tercera vuelta Yo creo que ahora Se cae alguien Yo creo que sí Aquí alguien piña Nadie piña Aquí tío Si yo he visto Una bandera amarilla Mientras corría Alguien ha tenido Que caerse Tío Aquí tampoco Bueno Y si pongo Los últimos Podré ver Quién ha piñado Por el momento Nadie Siguen estando aquí Brad Binder El once A ver aquí Si piña alguien Aquí se suele tirar A ella muy Al interior Muy rectos Nadie Vuelta cuatro Sigue estando Por aquí Morbidelli El veintiuno A ver aquí En la uno Se ha caído alguien De momento nadie Ha caído en la uno Todo bien Pasan todos Vuelta cuatro De cinco ya Ay, 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 ay Ahí está la caída De Binder Aquí está la caída De Binder Mira que sabía Que Binder Se había caído Se ha colado Pedro Acosta Delante suya Y Binder También se ha colado Detrás Siguiendo a Pedro Pero Binder Se ha caído Y aquí Zarco Yo que salvaba Increíble milagro Increíble el milagro Amigos Que milagro a fondo Que locura De milagro ese Y bueno Y vamos a ver La torta Que más Nos ha dolido Con lo guapa Que estaba Quedando la batalla Me cago en todo Aquí viene La bajada El piano De la bajada Oh, tío No me jodas Y se la come Con papas Uy Por los pelos ¿Eh? No se la come No se la come Por los pelos ¿Eh? Ha rozado El neumático Pues menos mal Que se ha caído El líder del campeonato Así No pierdo Muchos puntos Así no perdemos Muchos puntos Pero que rápida Respaneada Ahí Ya está dando gas Y ha salido Con el grupo Que luchaba Por el podio Y yo allí detrás Él ha ganado Él me ha ganado Un segundo En la caída O 1.5 Un segundo y medio Me ha ganado En la caída En fin Señores y señores Es todo el campeonato Del mundo Está así Nuevo líder Mar Marquez Vanaya Tres puntos Martina 16 La cosa se aprieta Me quedo sin podio Yo tenía aquí el champán Para celebrarlo En fin amigos Llega Jerez Gran premio de casa Gran premio de casa Vámonos a por los 40 Que gas a fondo Y corremos Otro gran premio Extra Haganse a fuego Chavales Bueno vamos allá Haganse a fuego Vamos al lío Cargamos Setting Duro delantero Para sprint Y la carrera Medios para la quali Ok Esto por aquí Esto por allá Caja de cambios Ahí estamos Un lío más corto Aquí Vale Buenos frenos Quitamos gasolina Y salimos a pista Ahí está Martinator Vamos al lío gente Vamos a ver si hay otra Batalla guapa Martín contra Marquez Ya la hemos tenido En Austin Cessas Con un final Dramático A ver si tenemos Ahora Otro Pique Épico Batalla En Jerez Con un final Más feliz ¿No? Jerez Gran premio De casa Vamos allá Haganse a fuego Y a por los 40 likes Y corremos otro Gran premio más Quedan menos de 15 Líguez a fondo Quedan muy poquito Para superar los 40 likes Y correr otro Gran premio Vamos gente Se cierra delante Se cierra delante No vaya Entra un pelín pasado De girar No entraba Toca más el freno Para ver si La paraba Y entraba Pero se cerró Se cerró El tren delanero La típica caída La típica caída Que tienen los pilotos Y después te salen En la entrevista Y te dicen Bueno Se me ha cerrado Delante No sé ni cómo Pues ya sabes cómo Pero lo que pasa Es que no lo dicen No se quieren Echar la culpa De su cagada O le echan la culpa Ahora sí que sí Parecía que me iba Porque he pillado Ahí un poquito El repecho El bachecillo Vamos a por demand Gente Líguez a fondo Vamos a por los 40 likes De momento en rojo Una décima Para superar a la márquez Una décima Una cosa apretadísima En Jerez Vamos a pasar a Fabio Cuartararo Que lo tengo actualizado Lo tengo actualizado Casco nuevo Botas nuevas 2024 Que no tiene mucha diferencia Con el Con el 2023 Pero Si os fijáis Se nota A ver si lo paso Ahora la última curva Me ha tapado Ahora el rebufo Potencia Bueno Pues vamos allá Estamos en 35 Directamente en Q2 Vamos a por las pole Puede ser la segunda de hoy Puede ser la segunda pole de hoy Gracias chavales Por compartir el directo Líguez a fondo Vamos a por la pole Y para la pole Medio delantero nuevo Medio trasero nuevo Quitamos gasolina Y el resto de setup Ya lo he enseñado antes Salimos a pista Vamos allá Vamos allá Señoras y señores Quedan 10 likes Prácticamente Para correr Le Mans Varnaya Márquez Segundo y tercero Otra vez Martín Varnaya Márquez Como en Austria Tessas Américas GP Vamos allá gente Vamos a por la pole Para adentro Ha salido de goce Bechique Ahí me ha molestado un poco Pero le he pegado Un buen repaso Un buen adelantamiento Para quitarme lo rápido del med Y no perder más tiempo Así que ni tan mal Vale Perfecta La recta de atrás Entramos en Dani Pedrosa Perfecta La curva 7 Vamos a por Jorge Martínez Aspar Curva 8 Y vamos a por Nieto Peluqui Martín en pole Venimos enchufadísimos En una vuelta muy buena Ojo que se puede caer El 34 Vamos por el sitio Última curva Última curva Perfecta Un peli largo Pero bueno De loco 34 5 Por un momento Pensaba que iba a hacer 33 Tío Se me ha ido ahí Medio segundillo 34 34 34.5 Pole Para el explosivo Martinator Y vamos allá gente Vamos a superar los 40 likes Para correr Le Mans Pero vamos a correr en casa ahora En Jerez Neumáticos nuevos Quitamos gasolina Y vamos a Leo En la pole Martín Márquez segundo Vanaya tercero Fabio Oliveira Enea Piñales Bechequi Binder Cerrando parrilla Como siempre Ahí está Augusto Fernández Raúl Nakagami Luca Marini Salimos en polposición Señoras y señores En el gran premio de casa Sí 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 Martín Ya está aquí Viene la segunda batalla De hoy Mar Marquez Contra Martín Se apagó el semáforo De Jerez Buena salida De Martinator Se queda un poco Marc Atención a Viñales Peca ha salido muy bien Martín Que se coloca Vamos 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 Adentro Se cuela Oliveira Martín por dentro Lacito Un poco de excursión Y volvemos Faltado poco ahí Faltado poco Viene Viñales pisando fuerte El español corre en casa Atención a las aprilias Tercero y cuarta Marc Quinto Aparece el italiano Ojo Ojo No se puede poner líder Del campeonato Pero Martín No se lo permite Martín corre en casa Le tira Blockpass Aguanta Pego muy bien Por el exterior Miraditas 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 que cortan El papel en el aire Con tan solo una mirada Buen trelemid Bueno Peco Bueno Peco Me saca de mi trayectoria Marca problemas Y Peco ahí también Sustito para Peco Entrando en la curva Escribille Se va un poco largo Entra Martín Los dos en paralelo Atención a la curva De Jorge Lorenzo Frena muy tarde Martín No puede Peco Peco que lo intenta Pero no Martín tiene el sitio bueno Nada, nada, nada Aquí no pasa nadie Aquí no pasa nadie La batalla está siendo épica En Jerez Sigue el español delante Un español Literal Y un portugués En el podio Bueno, bueno, bueno Ha habido un ganchón Ha habido un ganchón ahí Cuidado con el piano ¡Uey! Dios Qué sustito Salvaba Mar sexto, eh Y esto es Aprilia contra Ducati Ataca a Viñales Viñales como un héroe Codo con codo Con Martinator El doce contra el ochenta y nueve Pero a Ducati Mucha Ducati, amigo La Ducati Es mucha Ducati Vamos, chavales Me lo comí Me comí a Oliveira Me ha frenado en toda la cara ¡No, Oliveira! Es frenado por Oliveira Se va un poco largo Aguanta La aguantó, eh Parecía que se iba Mal con problemas, eh Marc séptimo Pasamos a Oliveira Me la devuelve Espectacular el portugués El portugués que ha encontrado el camino La apuesta a punto de la Aprilia Pero hasta luego Ahí se ha venido muy arriba, eh En ese exterior Me tira el lacito Increíble Oliveira como está Corriendo el gran premio de Jerez En esta sprint, eh Bueno, el grupo se reúne de nuevo Aprilia contra Ducati Así hasta la séptima posición, eh Cuatro Ducati Tres Aprilias Ojo, Aprilia contra Ducati Vamos a prepararnos el adelantamiento Dani Pedrosa La curva más poderosa Esa es la B Vamos adentro Lo intenta Martín No puede A ver por fuera Por fuera Ah, no me ha dado espacio Me quedé sin espacio, eh Vamos a ver el Nito Peluque Allá va Martín como un héroe El Nito Peluque Ruja en la afición Se tocan Martín fuera Martín al suelo Martín que lo ha intentado como un héroe Pero no ha podido F en el chat Bueno, ha habido una catomba aquí Se han caído las dos gasgas Lo siento, Pedro Lo siento, Agosto Pero tenía que intentarlo, eh ¡Epa! La moto ya fallando Se vuelve a caer Martín ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ha ganado Viñales! ¡Ha ganado Viñales! Pues sí que ha ganado Viñales, eh Viñales Bandaya Marc Sexto Álex Séptimo A dos Brasil y juntas Martín a 22 puntos Viñales se mete tercero A 15 Marc Pierde el liderato por dos puntos Tan solo Pero bueno Queda el plato fuerte ¡Lique gas a fondo! ¡Vamos a por la carrera larga! Todo o nada Vamos, chavales Podemos conseguirlo, eh Defendiendo Peluques, eh Pensaba que no me iba a caer la arena Que iba a aguantar Pero A la mínima ahí Al suelo En fin, amigos Ahí está Marc Máxima concentración Márquez Ahí está Peco Banaya Máxima concentración Seguimos vivos en el campeonato Todo está muy apretado Por pocos puntos Vamos a ver Vamos a ver qué pasa ¡Lique gas a fondo! Si superamos los 40 likes Corremos Le Mans ¡Sí! Vamos a por Le Mans, amigos ¡Hagase a fuego! ¡Buena salida! ¡Buena salida para Márquez! Márquez Peco Y Oliveira Y Oliveira de nuevo Oliveira con todo Oliveira como un héroe Madre mía, Oliveira Por el césped, campeón Adentro Martin Dos por uno ¡No! Se cerró delante Coge la moto Coge la moto Mala suerte, amigos Venga, que el grupo Está muy compacto Están perdiendo mucho tiempo A ver si puedo llegar Estoy a cuatro segundos De la cabeza de carrera Pero aquí voy a perder Mucho tiempo Con tanta gente Me tira aquí con todo Uno, dos, tres Cuatro Adelantamientos En una curva He perdido dos Para adentro Hueco que veo Hueco que me tiro Madre mía Triwai aquí Por fuera Se han estorbado tanto Que he dicho Bueno, pues por fuera ¡Se cae Peco! Peco al suelo Se cae Martín Se cae Peco El mundial Que se abre de nuevo Para adentro El compañero de equipo Menuda lijada Que le he pegado Pasamos a Márquez Martín como un héroe En primera remontada Adentro Martín Eiton Se acaba de caer Y pasamos por línea de meta En cuanta posición De locos Potencia el uno Hay que arreglar gasolina Estamos quintos Recupero primera posición Guay, he arriesgado muchísimo En esta vuelta He arriesgado muchísimo En esta vuelta Por fuera De Lorenzo Sí, sí Totalmente Es que a la primera vuelta Hay que aprovechar Que la ella va pisando huevos Ahora a partir de la segunda vuelta La ella empieza A volar ¿Sabes? Yo me he caído Por el neumático frío Creo El neumático duro Delantero En la curva 2 Eso tiene pinta De neumático frío La caída de Peco Sí que ha sido más Fallo suyo Llevábamos Más de media vuelta Ya el neumático Tiene que estar caliente Javi, ¿qué tal? Un saludito al chat ¿Qué pasa, gente? ¿Qué me contáis? ¿Qué tal? De What the Music ¿Qué tal? Un saludito a todos Venga Que se puede podio Olivira se ha escapado Pero Con mal séptimo Y Peco Fuera de carrera Puedo pillar podio Adentro a Miller Eh Que se ha enganchado La Leirón Y me ha levantado La moto Y casi me tira Buah, lo que hemos perdido Aquí Hemos perdido Ocho décimas Con el enganchón De Miller Estábamos con Bastiani Y los tres juntos Uno treinta y seis Más o menos En lo que está rodando Gaya también Treinta y seis Medio alto Creo que puedo hacer Treinta y cinco Pero tampoco Van de caerse otra vez Así que voy a ir Vuelta a vuelta Tranquilo Si no me tiene ese piano Vale Con los velos Y esperar fallos De Oliveira O de Bastiani Ahora Si Luis Da mi Jaén Sobre todo El triple por fuera Que he hecho Sin tocar a nadie Te lo dedico Por el comentario Que me has dejado En esta curva He hecho por fuera Aquí en la vuelta Uno De locos Aquí se cuelan un poco Pero ya No están cometiendo fallos Me va a costar ganar Como no Favile He abusado de la I En la primera vuelta Porque van un poco Un panada Pero ahora ya Ahora ya van rápidos Vale Adelantamiento limpio Para mi amigo Luis David Y vamos a por La primera posición Recordad que he hecho La pole en 34 Y ahora estoy rodando En 35 Mejor ritmo de carrera Vamos Les estoy sacando Ahora ya Un segundo de ritmo En Jerez Mita mal Yo creo que si Peco no se hubiese caído No hubiese ganado Porque Peco Ya se había escapado De Oliveira Un segundo Casi A Oliveira Si voy a llegar Por los pelos Porque ya La siguiente vuelta Es la vuelta Al 5 Y quedan Dos para el final Ya quedan Menos de tres Pero tal vez A Peco No hubiese llegado O hubiese llegado La última vuelta Por los pelos Pero Lo que hace El Pungo Nord No tirar la toalla Como hizo Fonsi Nieto En Storil 2003 Bajo el agua cero Se cayó Remontó Y ganó la carrera Para el que no lo haya visto Storil 2003 Fonsi Nieto Victoria 250 centímetros cúbicos Historia del motociclismo Para los que habéis nacido Después Y no sepan De esa Gran carrera Acerón Lampiral Bueno Pasamos a Oliveira Me coloco primero Menos de dos Para el final Vamos a respirar Un poco Vamos a respirar Un poco Y vamos a ver Si la IA reacciona O no Mark séptimo Atención Que me puedo poner Líder del campeonato ¿Eh? Me puedo poner Líder del campeonato Vamos chavales Quedan muy pocos likes Para superar los 40 Y ir a por los 50 Y correr El gran premio De Le Mans Vamos a por Le Mans Chicos Oliveira lo intenta ¿Eh? Y viene Nea Menea y Ornea Dos Una Aprilia Contra dos Ducati Bien Oliveira Bien Se cuela Ha cruzado ahí la moto Ojo a las dos KTM Miller y Binder Cuarto y quinto Igual alguno Intenta pescar Algún podio Pero yo voy a intentar Escaparme En la última vuelta Para algo Esta vuelta Me la ha tomado Con tranquilidad Para respirar un poco Enfriar un poco Las gomas Guardar un poco De gasolina Y vamos a por la última vuelta Bastianini Pasa a Oliveira Yo casi La lío En ese piano Si, si Yo entonces Tiene que estar a carrera Seguro Vamos allá Última vuelta Última vuelta Ducati Contra Y llegan las KTM Cuidado Cuidado con las KTM Que tienen un ritmo De carrera brutal Al final Y ahí vienen Se mete Nea La IAC hace muy bien El primer sector Pero después se va Desinflando Durante la vuelta Ojo A Bastianini Que mete la directa Cuatro décimas Escapa Bastianini Potencia 3 Que bueno Que bueno Este Bastianini Cuando lo tiene Todo en su sitio Me saca medio segundo Se va Se va Seis décimas Va a ganar Bastianini Mira para atrás Como diciendo Te ha gustado La que te ha metido Todo nada En el último sector Se cuela Se cuela Se cuela Se cuela Al suelo La bestia Al suelo Bastianini Lo dije Una Aprilia En el podio Bastianini Octavo Mar sexto Morbidelli Séptimo Cuidado Cuidado Lo va a intentar Oliveira Si no Si no Si no Tapa 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 Vamos Y victoria Con caída Si señor Vamos Si Ahí Estamos Si Vamos a ver Cómo ha transcurrido La carrera Y la caída De Pico Mandaya Que no la hemos perdido La hemos visto de lejos Vamos a ver Cómo se me ha cerrado Aquí el tren delantero Por neumático frío Me metía por el medio De los dos Pero se cerró Por suerte Era una curva lenta Y he podido Perder muy poco tiempo Solo perder Entre 4 y 8 segundos Pues he perdido Creo que 3,5 Perdió un pelín menos Vamos a ver La caída del campeón Oh Ha frenado en el piano Ya lo hemos visto aquí Ha frenado en el piano Y se ha ido largo Y al suelo Recupera posición Si no Bueno Muy atrás ya Y al volver Se toca con Viñales Uff Viñales Que estaba luchando Por el campeonato Se retira Pico Se retira Pico Se retira Se retira Pico Más nada ya Vamos a ver La caída de Viñales Ahí está Pam Viñales se retira No Viñales no se retira Vamos a ver ahora La caída de La bestia Como se ha caído La bestia En la última vuelta Amigos Oh Que lástima Vamos chavales A por los 50 Lí que gasa fondo Vamos a por los 50 Lí para alemán Hemos superado los 40 Vamos a por los 50 Vamos a ver la caída De la bestia Ahí viene Pues más o menos Como Pico Toca el piano Tiene que soltar el freno Y al volverlo a coger Ya no entra Largo Vamos a ver Vamos a ver Al volver Si se ha tocado Con alguien Había un hueco Aquí Se ha tocado Con Morbidelli Pero no se ha caído Ni él Ni Morbidelli Vale bien Todo correcto Vamos a celebrarlo Gente Vamos a celebrarlo Como Dios manda Casi nuevo líder Nos ponemos segundo Del campeonato Pasamos de cuarto A segundo Y a tan solo 5 puntos De Mar Márquez La batalla Está siendo Epiquísima Por el mundial Y que gasa a fondo Vamos a celebrarlo Como Dios manda Ahí está el milagro Caída y victoria De Jorge Martín En el gran premio De Jerez Y que gasa a fondo Dedicado a todo aquel Que ha reventado El botón de like Te la dedico a ti Gracias por tu apoyo Victoria para ti Si 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 Martín Ya está aquí Si 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 Martín Ya está aquí Vamos ahí Martín Que la vida real Este año Lo tiene Muy a favor Para ser campeón Lo tiene bastante Bastante A favor Para ser campeón Martín En este 2024 Bueno chicos Ahí está Martín Hemos superado Los 40 likes Vamos a por Le Mans Vamos a por los 50 Que gasa a fondo Para correr Le Mans A tope de Agassi a fuego Ahí está Fonsi nieto Se supone que es ese Ogino por soy Chin chin Champán para todo Vámonos Toma Un español Un portugués Y un australiano En el podio de Jerez Vale pues Continuamos para bingo Ojo Gran premio de Cataluña Otro gran premio de casa Podemos correr Cataluña Si Llegamos a 60 likes Quedan 16 Quedan 16 15 likes Prácticamente Para correr Cataluña Catalan GP Sale El 2 de mayo Un mes Queda Javi Molina Primero es la Cerexcripción Para reservarlo Por 37 euritos El MotoGP24 Para todas las plataformas Está En InstaGaming Por 37 euros Y no No es broma No es mentira Solo que es Una versión digital Vale Que no es la física Y Te podrás Conseguir Pues eso El MotoGP Lo más barato posible En InstaGaming Primer enlace En la descripción Vale Le Mans A ver Que retoques Hacemos Yo creo que lo voy a dejar así Circuito bastante Stop and go Y aquí La IA Está chetadísima En los entrenamientos Y en carrera también Carrera cuesta Aquí hacer podios Vamos a ver Si tenemos un poquito De suerte de cara A ver si puedo Meterme en Q2 Si me meto en Q2 Creo que puedo Optar a podio Pero Le Mans La IA no perdona De nada Javi Molina Lo que pasa que ahora Tienes que hacer La pre-reserva Tienes que pinchar En el enlace Y Esperar a que te envíen Un Un correo electrónico Para cuando Este el stock De la reserva Poder reservarlo A ese precio Y Me colé La IA Bueno Corto gas La misma La vuelta Bien Vale Vale Vamos para la Me colé No era mala vuelta Venía en un buen Intento Salve el T1 Con la colada Por la chica Pero ahí Esa pequeña colada No me ha perdonado Grasberg En bajada No perdona Buena rueda Esta de Viñales Buena rueda La de Viñales Vamos a ver Buena 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 Como vos Entra la chica Recortando Tipa Viñales Me colé Se me ha cruzado Atrás Venía tres décimas Que pena Pero si vuelvo A coger a Viñales Puede ser Una buena vuelta Para meterme En Q2 Directamente A dos décimas Si no pierdo más Puede ser La vuelta Que me meta En Q2 Dame Rebujo Viñales Mierda Por fuera Por fuera Uf Que por fuera Le he hecho Para mi amigo Luis David Veñales Aguanta Perfecto 29-9 P4 P4 Me quedo Fuera Tío Bueno Lo he intentado Creo que puedo hacer 29-6 Pero más rápido De eso No En fin Tendré que sacarme Un conejo De la chistera Para meterme En Q2 Pues medio Delantero Gastado Medio trasero Nuevo Igual tengo que ponerme Un blando Un duro Para sacar El conejo De la chistera Y meterme En Q2 Bueno Cosas que pasan Nicolás ¿Qué dice el tío? Buenas tardes Tardes Buenas Hola Nicolás ¿Qué tal? Bueno Misión Q2 A por ella Joda Joda Mégale Mierda Buenas Malidad Aquí no perdonan En la cual Mira que me he salido He cortado gas He tocado arena Pues nada 30.4 Ojo He hecho antes 29.9 30.4 Lo puedo hacer Y 30.0 Y 32 Y 33 Si ellos no mejoran Puedo meterme En Q2 Además Doblete De prima Pramac De Q1 Q2 Vamos a por ese Doblete De las Pramac En Q2 Va Volvidele Primero Hasta ahora Me he colado He tocado verde Ahí No me he malidad Vengo en rojo 00.64 Una décima Una décima En rojo No te caigas Para No te salgas Me sale No me han invalidado Vamos Pensé que me invalidaban Ojo Viene mucha gente En rojo Ojo Al bandojo Mucha gente En rojo Que te lo cojo Me he colado Tío Oh Putada Me he colado Ahí Putada gorda Con esa colada He perdido Décimas Y creo que no paso A la Q2 Bueno A ver si me saco En la última curva Un as 16 milésimas 16 milésimas Por 16 milésimas Pero claro 16 milésimas A esas alturas Esa vuelta No me mete De hecho Sesión en directo Ya estamos Tercero y cuartos Pedra costa 29,9 Vale Probamos Con blando delantero Último medio Nuevo trasero Que sea lo que Dios quiera Amigos Five minutes Voy a tener Una vuelta O dos Dos intentos Buenos Máximo Voy a tener A que si Matías Pues imagina Tener un nuevo juego MotoGP 24 Como se tiene que ver Más bonita todavía Y con más detalles Y mejor hecha Con el modelo 24 No con el 23 No Ese trayazo Ahí Me ha jodido He pedido Dos décimas En el primer sector Yo vengo Bajando Una décima Mi tiempo Esta vez No me he colado Entro Vengo bajando Dos décimas Y media Mi propio tiempo Intenta no colarte No te calarte No te huele No te huele No te huele Me he colado pelín solo Bastante menos Que antes Vengo bajando Siete décimas Mi tiempo Siete décimas Mi tiempo Vamos Esta es la vuelta This is the lap This is the time Haga sea fuego No He hecho un puto 29.6 Y me quedo fuera Tío Madre mía Dos décimas Ocho pilotos No me jodas Voy a salir Antepenúltimo La I está demasiado cheta En Le Mans Y eso que está Al 100% De dificultad Y full simulación Pero En Le Mans Hay que ponérsela Al 90 O al 80 Creo Para poder Estar en sus tiempos Ya no ganar Sino ir Con ella ¿Sabes? Ir en sus tiempos Pero bueno Lo que hay No siempre vamos a ganar Por paliza Tocará sufrir Aquí el Le Mans Igual que no sufrimos Tanto en Cota Y en Jerez Pues aquí Toca sufrir Liquegas a fondo 50 Liquegas Vamos a por los 60 likes Y corremos el gran premio De Montmeló Cataluña A los catalán GP Salimos en penúltima fila Amigos Antepenúltima Se apagó el semáforo Encima derrapo Y me quedo en el sitio Toma ya La cagada me frena la cara Me comía viñales Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Se ha quedado el Smarken también Ha habido lío Ha habido lío Puede haber bandera roja Señoras y señores El accidente parece ser Fuertísimo Demasiados pilotos Involucrados Dos Tres La moto por el medio Bueno, bueno Aquí se va a liar Aquí se va a liar Le pasa la moto Por la cabeza Por la cabeza Ha habido mucho lío aquí Quiero ver ¿Qué ha pasado con el Smarken? Madre mía A Becheki Mi moto le ha pegado un palizón Se ha habido bastante lío Uf Pobre Becheki Becheki Ha sufrido Bullying De mi moto Becheki Ha sufrido Bullying Opa Fallo mío Totalmente Dios, Dios, Dios Madre mía La moto, tío Mira, mira, mira La moto La adelanta Por encima de la cabeza Tío Mira, mira, mira Increíble Yo no sé Cómo nos ha caído Becheki Tío Qué puta locura Lo mejor de todo Es que he respaneado Y he respaneado Con Becheki ¿Sabes? Mira Estoy con Becheki Tremenda la respaneada Bueno Bandera roja, amigos Bandera roja Accidente brutal Vamos a por la segunda moto Se retira el comisario Con la bandera roja Se da de nuevo la salida Adiós a la bandera roja Vamos a Leo Mala salida otra vez Último Empiezo a esquivar a pilotos Es que es imposible Es imposible meterse ahí En fin, chavales Toca retirada Mis mayores rivales puntúan Yo no 14 puntos me sacan F en el chat Nos retiramos del gran premio La sprint no puede ser Pero queda la carrera larga Vamos a ver Si podemos rematar Esta vez Me la voy a jugar en la salida Con el hole shot Y que sea lo que Dios quiera Neumáticos nuevos Medio delantero nuevo Medio trasero nuevo Ahí estamos Todo listo y preparado Y que sea lo que Dios quiera Vamos allá Vamos a poner el hole shot Para que haga caballitos En la salida Ya lo sabes Sinzan Con el hole shot abajo Esta vez sí Buena salida Todo o nada Todo o nada Paso a Márquez Vale He pasado A uno de mis primeros rivales No te creo Oliveira No Qué puta mala suerte Tío Se la tengo que devolver A Márquez Por fuera Dios Qué frenada He hecho ahí por fuera Con la moto de lado No lo voy a adelantar Pero bueno Ha quedado guapísimo Tengo que ir a por Peco Tengo que ir a por Peco Tiene que ser ahora Todo o nada Ahí está el milagro Ese era el milagro Es el milagro Cuidado que el milagro puede estar aquí Ahí está Toma los pasos en tu cara Me ha metido otra nivel Ahí está el milagro amigos Saliendo penúltimos O antepenúltimos Penúltima fila Estoy tercero Que diga segundo Que diga tercero Con Lito Peco Cómo bloquea Se mete y se queda La trayectoria ideal Para él Parado en medio Uff Enea 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 Primera posición para Enea Recordad chavales 60 likes Y corremos Mon Meló Si superamos los 60 likes A casi fuego Vamos a por Mon Meló Quedan 6 likes 6 likes Y a mí me falta gasolina Aguantamos 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 Cómo puede ser Que recuperes tanto la frenada Mi estilo de conducción Es el único punto Donde soy más fuerte Que la IA Por mi setup Y mi estilo de conducción La IA No frena tan tarde Pero si hace más Paso por curva Hace un paso por curva La IA brutal Entonces O lo compenso Con la frenada O Me hace la IA Trastrasas ¿Sabes? ¿Cuándo algo del Moto G24? Esta semana Daniel Media campeón Que no ¡Epa! Por tu culpa Me ha metido un traslimitio Que no te voy a dejar pasar Amigo Nos caemos los dos ¿Eh? Que te he dicho Que no te voy a dejar pasar Que nos caemos Pecos ha tocado con Márquez Ahí al volver a la trayectoria ¿Eh? Enea en su mundo En 29.5 Toma ya Pues yo ya no tengo margen ¿Eh? Me quedan Cinco Terribles vueltas De aguantar Sin traslimits Me cae una Lola Seguro Vuelve pego Oliveira De tercero a quinto En una curva Colada de Oliveira Se viene Lola Esta carrera huele a Lola Y también huele Las lentejas Que está haciendo Mi mujer en la cocina Rica, rica Correcto Iza En Play Puedes hacerte un piloto Personalizado Tengo un video tutorial De como conseguir Los pilotos 2024 Para Play Si lo juntamos Unos pocos En el online Pues podrías hacer Media parrilla El 2024 En la Play Venga De momento Aguantamos Es importante Por cierto ¿Quién va líder? Peco, ¿verdad? Peco o Márquez ¿Quién va líder? Que alguien me lo diga En el chat Que eche el directo Para atrás Justo cuando acabó La sprint Y que mire La puntuación Cuando acabó La sprint De Le Mans Por favor Que alguien me lo diga ¿Quién va líder? Peco o Márquez Para así Intentar que Uno u otro Quede tercero O cuarto ¿Sabes? Y recortarle Los máximos puntos Posibles Ok, Izan Gracias De momento Estoy aguantando En 31-1 Mientras que Enea está En 29-4 Es lo bueno Y lo malo De esta guía Que a veces Pues te plantas Delante de la IA Y la IA Se queda detrás Sin adelantarte Apenas Sin meterte En la moto Mientras tanto La que va por delante Te mete 3 segundos ¿Sabes? 30.8 Ya nos mete Un segundo y medio largo Casi 2 segundos Enea De vuelta rápida ¡Epa! Vale Vale, entonces Me conviene Que esto acabe así Yo segundo Vanaya Tercero Mar cuarto De momento Estoy aguantando Bastante bien De momento No me están apretando Vendrá el ataque De la IA Próximamente A partir de esta vuelta A la siguiente Ya empezarán A meter la moto Y ahí están Y mi neumático delantero Ya está palmando O sea que encima Voy a palmar neumáticos Voy a palmar goma El delantero no aguanta O se enfría O No me aguanta El perfil izquierdo Ya va haciendo tope Sobre todo La frenada del museo Enea Dijo que Que ahora vuelve Pues no No te dejo Ni rebufo Hijo de puta Me la ha hecho Me ha ido por mi Ha ido por mi Directamente Buah El neumático delantero Aquí No aguanta Pues nada gente Me quedo sin podio Me quedo sin podio Literal Si Mira como hago la lola Cabrón Voy a ir a por ti Te voy a reventar Este crees que no Este crees que no Toma El problema es que Me han metido Dos Lola Por su culpa Uff Duro gran premio Cero en la sprint Doble Lola Cuando estábamos Haciendo una carrera Heroica Y la doble Lola Por culpa de Peco Que injusta Es la vida Voy a intentar Luchar el podio ¿Cómo? Haciendo esto Y ahora no me meten Ni siquiera Atrás el límite Tío Increíble Vale que he cortado Bastante gas Pero he ganado Tres o cuatro décimas A ver si puedo quedar Delante de Márquez Delante de Peco No Pero delante de Márquez A lo mejor Márquez está quedando Y está sufriendo Pues no Cuarto Cuarta posición Cuarta posición Cuarta posición Cuarta posición Ha tapado el interior Le paso por fuera Limpiamente Y a Peco No voy a llegar Por nada Si no le pegaba Aquí un pedazo De bloc Para que me lo cargaba Porque estoy lejos Si no le daba Me llevo podio Tengo que estar contento Me llevo un podio Con doble Lola Ni tan mal Eso sí Peco se pone líder Márquez Pasa la segunda posición Martín A 12 más 1 puntos Estamos ahí todavía Estamos ahí todavía Vamos a celebrar este podio Vamos a dedicar este podio Que ha sido muy sufrido En Le Mans Duro GP Pero a la batalla Ha estado interesante Con la doble Lola y demás Dedico este podio A todo aquel que me ha apoyado Con un like gas a fondo No siempre se gana Pero hacemos un podio O la dedico gente Gracias por vuestro apoyo Ahí está Martín Eitor Teniendo en cuenta Que salía en penúltima fila Milagro de penúltima fila Ojo Quedan 3 likes Para correr Barcelona 3 likes Y corremos Barcelona Amigos Le que gas a fondo Y a por Barcelona Y a por Mombeló En tan solo 3 Le que gas Vamos a por ello A por Mombeló Ahí está Martín Tercer escalón Ahí está el Ulicejo Gigi Daleña 3 Ducati 2024 En el podio de Le Mans Sí Te viene chin, 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 chin Champán para todos Toma Para que a muerte y coma Mombeló Mombeló Amigos Corremos en casita Corremos en casita Vamos allá El mundial está muy interesante 13 puntos Enea a 22 Ojo con Enea Está recortando Enea Alguna noticia Pues seguramente esta semana Juan Pablo Haya vídeo nuevo Y probablemente esta semana Si no la que viene Como muy tardar Tendré ya la beta Del MotoGP24 Y ya podremos Darle caña En fin chavales Una meadita Y ahora vuelvo Y ya podremos Pues vamos allá, ¿no? Vamos allá Mónmelo, amigos Cargamos setting Vamos a ver qué gomas Uh, duro delantero Vamos por los medios Vamos a probar Fuera gasoja Freno 3.55 Y salimos a pista Let's go Vamos a por los 70 Lique gas a fondo Señoras y señores Estamos en casa En Mónmelot Hay que apoyar A tope Vosotros Imaginaos que estáis ahí Que estáis en esa grada A tope ahí Animando a A Jorge Sprinter Con Martinator A gas y a fuego ¡Sí! Pues vamos allá A por la vendetta De demás, ¿no? Como habéis dicho En el chat Empieza la vuelta Pues seguramente Lo que me han hecho En el de más Pues Sería sancionado Por los stewards El nuevo MotoGP24 Si estuviera ahí Ni venía a Mark Yo creo que el 93% Del chat Animaría a Mark Market Ojo El piloto automático Casi se va al suelo Ha entrado Zarco Por el interior Se ha llevado un susto Martín Bueno, vamos a ver Yo creo que aquí Hay curvas directo ¿No? Joder, macho Igual te ha invalidado Se quedan dos curvas Todavía Para llegar a meta Coño Me fean el chat ahí Bueno, salimos aquí En mitad del grupo Hay bastante espacio Entre pilotos Pero que es Pedra Costa Viñales Y detrás A Fabio Cuartararo Pues vamos allá Señoras y señores Pues otra vuelta invalidada En fin, amigos No atiramos No atiramos Cosas que pasan Y ya la hayan 39-0, eh Ojo 38-8 por la bandalla Romper récord Vamos a ver Si hacemos 38 nosotros Yo espero que sí Yo espero que sí Jefe Joan ¿Qué dice el tío? Sordito Venga, vamos a asegurar Va Me ha salido perfecto Y tan perfecto Que vengo en rojo Esta vuelta Nos puede dar el pase a Q2 Vamos a por ello Vamos a por ello Segundo sector En rojo también He perdido tres décimas Pero bueno Me la he colado ahí Me hemos cagado en ese sector Solo me toca remontar En la cura a la caixa En esta frenada La clavamos Cuatro décimas Vamos Perfecta Curva a la caixa Entramos al estadio La curva a Banco Sabader Pedazo de nombre Para una curva Te llamas Banco Sabader Qué guapo No le vayas a poner Un nombre guapo De carrera Ojo 39-1 Quinto Quinto Uf La había volado Joder Otra vez último Tío Pues hacemos Un no quality challenge Vamos a por los 70 likes Y vamos a intentar Hacer un no quality challenge ¿No? Saliendo últimos ¿O qué? Puedo intentar pasar a Q2 Eso sí Es factible Hacer un pase a Q2 La vuelta anterior No era mala Era buena He cometido un par de errores Pero después La he mejorado mucho Si Aún no cometiendo Ese par de errores Creo que no me hubiese Clasificado en Q2 Directamente Igualmente Y eso 39-1 La había 38-8 Y después la había bajado A 38-4 Vale 7-8 decimos Lo hemos metido Bueno vamos a ver Curva 1 Perfecta Curva 2 También Vamos por la 3 Buen piano Se ha portado bien Tenemos a Pedro Acosta Ahí delante Al tiburón de Mazarrón Aquí me he colado Menos que la otra vez A ver He perdido algo menos Aquí entra de puta madre De hecho estoy cogiendo A Pedro O Pedro O Augusto Fernández Uno de los dos Me he colado un pedido La última 38-9 38-9 Vamos Pasamos a la Q2 Sufriendo Pero pasamos Alex Márquez Y Martinator En Q2 Quitamos gasolina Y con estos mismos Neumáticos Que están frescos Que tienen Solo una vuelta Vamos a ver Que tiempo hacemos En la Q2 A puntito de llegar A 70 Lique gas A fondo Vamos Si Vamos a por esos 70 Lique gas Este puede ser Un gran premio Donde podamos Por fin Ponernos líderes Después de la batalla Que llevamos Con Márquez Y con Peco Los tres Luchando por el liderato Puede ser Puede ser El gran premio Del liderato De Jorge Martín Báxima concentración Esta vuelta Tiene que ser La vuelta No me he caído La chicante Milagro Primero frenando En la entrada El neumático Haciendo tope Y después Tocando el piano No me he caído Dos veces En la pulga de izquierda De la chicante Milagro Neumático delantero Sobre calentado Muy calentado Ay, el piano Me he caído Me he caído un poco Perdió velocidad En el último Entraba bastante bien 38-4 Me es pole Me es pole Pole No entiendo No entiendo En el libre Rodándola Un segundo Más rápido Que yo Casi Y ahora Hago la pole En fin Vamos a por todas Vamos a por los 70 Lique Gas a fondo Y vámonos A por el último Gran premio Del directazo De hoy Que está haciendo Un directazo Potente Potente Ojo Se cuela Fabio Cuartararo En segunda posición Con la Yamaha Y relega A las dos Ducatis oficiales A la segunda fila Vamos a salir Señoras y señores Ese semáforo Que se va a apagar Vámonos Sale Fabio Como un cohete Está bien Binder Holeshot Holeshot Que no se me ha bajado Cago en todo Se me ha bajado Muy tarde Holeshot Pasamos a Fabio Blochpass Me la devuelve Seguro Ahí está Fabio tiene el interior Le dejo Aguanta Aguanta Binder Por Dios Aguanta Y viene Vanaya Y viene Márquez Me coma Fabio No vaya Joder Que putada Salvo la caída Salvo la caída Vamos Máxima concentración Estamos estos Cerrando el grupo De cabeza Vamos Pasamos Pasamos a Miñanes Aquí Adentro Seguimos en el juego Seguimos en el juego Parecía que me iba fuera de carrera Pero no Estamos vivos Por fuera Mar Marquez Locura de adelantamiento Que locura de adelantamiento Seguimos en el juego Seguimos en el juego Por fuera Amar Mar Marquez Vamos Máxima potencia GP24 Me gole Demasiada potencia, demasiado rebufo Demasiado rebufo, amigos Hemos tenido que hacer prácticamente media dos la penalti Vamos a por Peco Lo siento, pero te tengo que adelantar Cueste lo que cueste, que se escapa Peco Uy, 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 uy Vamos, Peco, comete un error, amigo Un fallo de Peco Ahora vendría de lujo Lo tengo, eh, lo tengo Lo tengo en el punto de milísima Aquí le tiro el block pass Ahí estamos No voy a dejar ni siquiera que acabe segundo, eh Por la que me has liado el de mans Te la voy a liar yo aquí Vamos Miller, vamos Miller Vamos Se está llorando Peco, se está quejando Rebufito Vamos Madre mía La GP24 se cepilla a la moto de Miller Bandaya que ha pasado de quinto prácticamente a casi adelantar a Miller también, eh Ojo Fabio Cuartararo me saca un segundo Va a ganar Fabio con la tontería Va a ganar Fabio con la tontería Encima Miller se queda Le va a dar la tercera posición a Bandaya Estoy casi seguro Sí Ya lo tiene Vamos Miller, ahora tienes el interior tú, tío A ver si la No Mierda Todo esto para Se lleva la victoria a Fabio Yo lo voy a seguir intentando con todo Aquí le hemos recortado bastante tiempo a Fabio Cuatro décimas En la chicane Y ahora va a ser todo Nada aquí Aquí Me la juego Me la juego Me la juego Al límite De locos El block pass Ahora hay que tapar, eh Ahora hay que tapar Que la última curva la ya la hace volando Hay que tapar aquí Y en la última Ahí, ahí Vamos Me llevo la victoria Sí Vale, Mar fuera del podio Peco tercero Se viene recortadita de puntos Pasamos a ocho puntos A cuatro de Márquez Y Márquez a cuatro de Bandaya ¡Vamos! Dedicado Esta sprint de locos Que ha pasado de todo Entre vueltas Nos hemos salido de pista Hemos vuelto Séptimos Hemos remontado Hemos luchado Hemos batallado Por la primera posición Hemos intentado que Peco Acabe en el podio Y al final me he llevado La victoria en extremis En una frenada De una staccata increíble En un block pass Desde mi casa Que se lo he tirado ¡Sí! Dedicado todo Que él que ha dejado un fuerte Leake a casa fondo Esta victoria, eh Os la dedico, gente A gas y a fuego Gracias por el apoyo Victoria para vosotros ¡Vamos! A puntito de superar Los 70 Leake a casa fondo En el último Gran premio De este directazo Amigos Vamos a por ello Vamos a por ello A full de mango Señoras y señores Y vamos a por la última carrera Del directo Vamos a ver que pasa Que corremos en casa Y las espadas Están en todo lo alto Momentos instantes De que se repartan Las totas como panes Aquí en el gran premio De España Bombelón Barcelona A gas y a fuego Señoras y señores Vamos a intentar hacer Una mejor salida Que la anterior Vamos a ver El semáforo se va a apagar Vamos Me he quedado un poco Peco ha salido muy bien Demasiado bien ha salido Peco Padre amarilla Ha habido una caída En plena recta Solo un piloto Un piloto se ha caído En la recta Aparta Contigo no quiero jugar Vale Que tiene Fabio Nosotros Potencia 1 Low profile Vengo por dentro Vaya por Dios Mark ha perdido posición Mark se ha colado Vale Llega la recta Potencia 2 Peco ahí con todo Aquí Fabio Que frena prontísimo Otra vez Le meto la moto Y entra Peco Le cierro la puerta Peco Me mete el traslimi Cuidado Dos traslimis en una vuelta Eso no es bueno Casi me caigo Casi me tira Padnaya No, que diga Fabio No, que diga Fabio Cuartalano Y Vendaya por detrás También ha pasado algo parecido Y casi se cae Por fuera ya votando Como un campeón Por fuera ahora Por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí viene Mark Al rebufo Increíble Mark Puede pasar a 3 Pero Fabio Se da tardísimo Se cuela Fabio Tiene el interior Ahora Bueno Peco Casi me tira Peco A mí y a Fabio Vea, golpe de Peco Ahí Mark al final No puede adelantar a nadie El grupo de la muerte Señoras y señores Aprovecha Maverick Hola Pridlia Lo siento Maverick El sitio es mío Hemos ahorrado Mucha gasolina En la primera vuelta Se cuela Maverick Placito Me intenta devolver Pero no Va a ser que no Maverick Va a ser que no Estamos jugando Fuego con fuego Lo sabía Me ha tirado Justo cuando lo he dicho Justo me tira Bueno, no he perdido mucho Estoy a 2 A 2 con 9 3 con 1 Estoy cerca Y el grupo es compacto Lo que pasa es que Bandai Ya se ha puesto primero Y ahora Bandai Ya se va a escapar Me cago en todo Puto Babel y truñales La que me ha liado Lo que me faltaba Me tirase ese ahora Se viene remontada Estamos décimos Lo hicimos en Jerez Vamos a ver si suena la flauta Quítame Potencia 3 Ahora gastar toda la gasolina Que hemos ahorrado Paso a Rins En un blowpass terrible Para él Para él No para mí Que ya vengo bajando Mi crono Un segundito 2 con 8 No llego No llego a Bandai A Bandai A Villanes sí Pero a Bandai No sé A Fabio sí A Villanes está yendo con Bandai Vamos a ver si Se pelean o algo Casi Casi pero sí Y ya me cae sin gasofa Lo paso Lo paso Lo paso Lo paso Uf Como me he jugado ahí Tocando la línea blanca Casi el piano Le cierra ahora Vamos Sexto Y todo esto Con potencia al 1 Ahorrando Potencia al 2 Para la recta Ahora Potencia a 3 2,8 Le he quitado Tres décimas Solo Pero una vuelta Imposible No llego A Márquez sí Pero a Bandai Ya no Hombre También puedo intentar Colarme un poco En la 1 La siguiente vuelta Igual así suena La flauta También hay que ver El neumático Igual lo han puesto Blando o medio Y no llegan Al final de carrera Y se vienen abajo Yo voy con el duro Adelante El duro Adelante Se nota Al final de carrera Aquí Vale 1 Y 2 Perfecto A este ritmo Puedo que llegue Pasamos a Mark Me la devuelve Uf Con toque Nada Venga Salva la caída Salva la caída Suelta el freno Que no me pase Márquez Vale Uf Va a ir de un pelo Quedan dos vueltas Y estoy a dos segundos A un segundo por vuelta Pues nada Habrá que tirar De Kutis Y caen En la 1 Marque que lleva La GP23 Que no corre En la correcta Y la Yamaha Tampoco Me cuelo Que me cuelo Que casi me caigo Que de hecho No gana ni la posición De Viñales Me ha pegado Un trayazo La moto Tío De adelante Como si hubiese pisado Un escalón Sabes Y he tenido que soltar El freno E irme a la grava Tío Cuando ahí no Cuando uno recorta Ahí no pisa la grava Buah Tío Está a dos segundos Y estoy a 1.8 Sabes O sea que He ganado Pero bueno Yo lo voy a seguir intentando A ver si me puedo Quitar a Viñales Ya Minimático delantero Que está diciendo Pues ya está No llegamos Con ese Traslimit Se acabó La fiesta Pasamos A ver Y quién le ha frenado Ah Me engancho Me engancho El neumático delantero Ya está listo Se ha sobrecalentado El neumático delantero Sobrecalentado Gente O le pasa lo mismo A Peco Y se viene abajo Peco O ya no lo pillo Mierda Tío Vamos chaval Vamos chaval El link Gas a fondo Segunda posición Está bien También Después de que me tirase Piñales 37-7 Agárreme Levete Repufazo Repufazo Y el neumático delantero Muerto ya En perfil derecho Está calmando La goma sobrecalentada En general Ya no se pone Ni verde Claro Ya verde Amarillento Ya todo el rato Naranja En la frenada Rojo En el perfil 1.2 Imposible llegar Si no comete un fallo No llego A no ser que me tire de locos Me puedo tirar de locos En la frenada De la recta de atrás Como dice con Fabio En la sprint Se ha colado Se ha colado un poco Vamos A 8 décimas Me va a faltar una vuelta Media vuelta más Me va a faltar Estoy demasiado lejos 1.2 Contigo en eso me he tirado Me he tirado ya Saquísimo Uy es que me caigo Mierda Mierda Qué injusto Qué injusto Qué injusto Tío No es la penalti Por eso Cuando ha sido un error Ha sido un error Tío No ha sido A propósito Me quedo sin podio Me quedo sin podio No le saco 3 segundos A Fabio Ni de coña Mierda Se nos ha escapado Quinto al final Pierdo Puntos Vanaya se destaca Sobre marca 16 Martina 22 Estamos cerca de Marquez Estamos cerca de Marquez No está mal A 6 puntos A 6 de Marc Y habrá que esperar Un fallito de Vanaya Para recortarle Esos 22 puntitos En fin amigos He hecho lo que he podido Me he quedado sin podio Injustamente al final Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo que me habéis dado Y el cariño que me habéis dado esta tarde Que ha sido muchísimo Y ha sido un placer Mañana nos vemos con más y mejor Antes de iros recordad Un fuerte like Que es gratis A pasaros por la descripción Que tenéis todas mis redes sociales Aquí abajo Y suscríbete Activa la campanita Como dice el bueno de Rossi Que ya se viene el nuevo MotoGP24 Que queda un mes Y ya se viene la beta Se viene el vídeo Se viene el mes Pre lanzamiento De MotoGP24 Amigos Se viene aquí al canal A tope No te lo puedes perder Activa la campanita Que es gratis Y no nos vemos Nos imaginamos Chao a todos A fondo, mando Suscríbete Y dale like a fondo Que es gratis ¡Suscríbete!